Hola. Una mente clara y lúcida le ayuda a completar fácilmente sus objetivos y tareas asignadas lo más rápido posible. Tu estado de ánimo durante el día no parece muy estable. Por eso, intenta controlar tus emociones y no dejes que tu pareja se preocupe. Tu situación financiera también es muy buena. Sin embargo, no permita que eso le haga gastar subjetivamente de forma despilfarradora. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. La luna transita al signo de Leo moviéndose desde cáncer con la vibración numerológica del 9. Los planetas Júpiter y Saturno, así como los planetoides Ceres y Plutón siguen retróbrados. Hay una cuadratura de Venus. Tu regente, el planeta Neptuno, está en tu signo. Es muy posible que como resultado de la cuadratura de Venus asociada al tránsito directo de tu regente Neptuno te sientas impelido a actuar de una manera poco usual en ti. Tu pensamiento es muy reflexivo en este día y entiendes cosas que anteriormente no comprendías bien. ¿Sabías que en este mes sinódico de mayo tienes muchas posibilidades de recibir un dinero de forma inesperada? Cuando ocurra no lo gastes inmediatamente, guárdalo como una reserva que te será muy útil en el futuro próximo. Durante este fin de semana que se está iniciando hoy viernes todas las condiciones están dadas para que disfrutes plenamente del amor. Este segundo trimestre del año 2024 particularmente en este mes sinódico de mayo descubrirás muchas motivaciones sentimentales en quien hasta ahora no te había interesado. Cuida tus pies. Como sabes son tus órganos sensibles en el zodíaco, pero durante estos días requieren mayor atención de tu parte debido a que podrías estarlos maltratando con un calzado inadecuado o tacones muy altos. Notarás como las cosas estarán marchando mejor para ti en cuestiones laborales dentro de muy pocos días. Ahora lo más importante es prestar la atención debida a tu trabajo y no descuidar tus responsabilidades pues hay cierta tendencia a la dispersión. En estos próximos días de la segunda etapa del mes sinódico de mayo se van a abrir muchas puertas por las cuales surgen interesantes oportunidades económicas. Con ayuda de tu inspiración sacarás adelante un negocio que parecía estancado, pero que tú vas a poner en marcha. Tarot y horóscopo de hoy, viernes 10 de mayo de 2024. Aries. Tus exigencias no le sentarán bien a todo el mundo. Sé flexible y muéstrate dispuesto a discutir las cosas. Asegúrate de no dejarte absorber por las necesidades de otras personas, ya que te perjudicaría. Procura decir no. Podrías obtener algunas respuestas inesperadas que has estado esperando durante mucho tiempo, lo que añadirá un nuevo impulso a tu vida amorosa. Hoy puede pasar cualquier cosa. Aries. Tu audacia tendrá un efecto positivo. En el plano afectivo, nada parecerá funcionar hoy correctamente. Pensamientos y recuerdos del pasado aparecen, se expresan y pueden ocasionar desavenencias con su pareja. A usted le costará comprender esta situación. Trate por esto de no acercarse demasiado en las próximas 24 horas. Será lo mejor. Sin embargo, si usted es un nativo solitario, es muy posible que hoy viva momentos muy placenteros e inolvidables gracias al amparo venusino. Su corazón estará más chispeante que nunca. Disfrute. En su trabajo sentirá que es para sus compañeros una pieza insustituible. No pierda la humildad y siga ocupando el lugar que se ha ganado con esfuerzo. Empieza un día prometedor para Aries. Es importante que emplees toda tu energía y te prepares para una jornada de trabajo y dedicación. Es momento de dejar a un lado la pereza y el deseo de descansar, ya que hay mucho por hacer durante el día. En el ámbito del amor, requiere de tu total atención. Es posible que la persona que está contigo en este momento te solicite que pongas más esfuerzo en veros o que asumas una mayor responsabilidad en la relación que mantienen. No es necesario que pases todo el tiempo pensando en tus responsabilidades. También es fundamental prestar atención a otras áreas de tu vida. Es probable que estés descuidando a personas que siempre han estado ahí para ti y recibirás reclamos de su parte hoy. No permitas que tus obligaciones te distancien tanto de tu familia o amigos. Hoy, tus números de la suerte serán 5, 9, 14, 15, 17, 23. El azul fuerte será tu color de la suerte. Tauro. Nada se interpone en tu buen humor y tu entusiasmo te permite estar por encima de la mezquindad de algunas personas. No te dejas influenciar fácilmente. Esté preparado para cooperar y llegar a acuerdos. Tauro, tu vida amorosa avanza hacia una fase de calma. Te sientes a gusto contigo mismo, y tu humor y alegría de vivir te acercan a tu pareja. Este será un buen momento para una intimidad amistosa. Es importante la relación que pueda entablar con su padre durante este día, ya sea en lo concreto o en lo abstracto. Es muy caro y valioso reconstruir imágenes, recuerdos o pensamientos poco analizados por usted y que seguramente aún no ha podido superar. Inténtelo. Con un poco de control y el respaldo de la luna, a pesar de que hoy Venus deja de protegerlo, está todavía a tiempo de afianzar su vida amorosa. Tome la iniciativa y no espere que los astros le resuelvan la vida. Adelante. En el plano profesional lo mejor será que no trate de emular proyectos o acciones de sus compañeros. Confíe en su original forma de ver las cosas. Hoy, tus números de la suerte serán 10, 11, 13, 19, 28, 48. El verde fuerte será tu color de la suerte. Es una jornada excelente para aquellos que trabajan en ventas y negocios. Es probable que hoy te otorguen un incentivo para que logres alcanzar una meta laboral. Si eres tu propio jefe, tendrás una buena interacción con alguien de gran importancia. Es un buen momento para estar presente en la vida familiar. Debes prestar atención a una persona de tu entorno que podría estar pasando por una situación complicada. Si tienes hijos, debes ponerles mucha atención hoy. Es posible que uno de ellos esté teniendo reuniones con un grupo de amigos que no le traerán nada bueno para su futuro. Podría cometer un error grave hoy, así que estate atento a esto. El amor ha estado presente en tu vida durante mucho tiempo, solo necesitas prestarle más atención. Géminis. No fuerces las cosas. Este sentimiento de aislamiento no durará. Permanecer fiel a ti mismo. Tendrás la oportunidad de expresarte con total libertad y esto tendrá resultados positivos, siempre que mantengas la calma. Hoy podrás aprender algo más sobre tu pareja y desarrollarás tu intimidad. Este es un buen momento para nuevos encuentros. Muestra tu entusiasmo y habla de ti también. Ahora, Géminis, tendrás la posibilidad de actuar como quieras. Llámese silencio porque en este día podría arrepentirse si habla demasiado. Los influjos de la luna se tomarán cada vez más adversos y le tenderán una trampa en la noche. Tome recaudos. No se obsesione en ordenar la casa, el ropero o la biblioteca. Lo que ocurre en realidad es que usted necesita poner orden en su propio interior. Trate de tomarse un tiempo en este día para reflexionar sobre sus acciones y la dirección de su vida. En el plano afectivo, los gemelos estarán incontrolables en este día. Relaciones dobles, triples y hasta cuádruples serán llevadas adelante con orgullo por los nativos. No se ceda. El amor no atraviesa un buen momento hoy. Si tienes pareja, es probable que surja una discusión, pero será algo que se resolverá rápidamente si no le dan demasiada importancia. Estás siendo testigo de un momento muy positivo en la vida de alguien a quien aprecias mucho. Es probable que esa persona haya encontrado el amor, así que felicítala sinceramente y únete a la celebración. Los solteros están viviendo un periodo de crecimiento personal, por lo que no necesitan buscar desesperadamente una pareja. El amor llegará cuando menos lo esperen. Un acontecimiento triste en la familia será una oportunidad perfecta para reunirse. Todos podrán brindarse apoyo mutuo y ponerse al día con las novedades de la vida de los demás. Además, es recomendable consumir más frutas por la mañana. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 10, 15, 28, 29, 49. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. La tensión en el hogar causada por el comportamiento de un niño o un adolescente, o por una insatisfacción pasajera con tu vida profesional, deberás manejarla rápidamente y manteniendo la cabeza fría. En tu vida amorosa, estás motivado por una inmensa necesidad de escapar. Cáncer. Vas a estar más espontáneo y natural que de costumbre. El éxito está más que nunca ligado a tu habilidad natural. Ahora es el momento de salir de tu caparazón. Hoy, tus números de la suerte 12, 22, 33, 44, 45, 46. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Hoy le convendría recordar que los dictados de su corazón son enseñanzas sabías. No analice tanto sus emociones y podrá disfrutarlas mejor. Recuérdelo cuando lleguen los reclamos de su pareja sobre los sentimientos que los unen. Mantenga la calma. Es muy posible que en este día viva momentos muy sombríos. Trate de tener mayor sentido del humor y una actitud más positiva en todos los aspectos. No haga escándalos por pequeñeces. No lo favorecerá. En el plano laboral, lo mejor será que hoy no discuta con compañeros o socios que se encuentren en el mismo nivel jerárquico que usted. Separe la paja del trigo. Es un buen momento para considerar dejar atrás los hábitos nocivos de tu vida, como el exceso de alcohol o el tabaquismo. Es hora de empezar a preocuparte por tu salud y dejar de lado lo que te perjudica. No es recomendable inscribir a un amigo en un taller al que también asistes. Podrían surgir conflictos entre ustedes, así que es mejor mantener eso como algo personal y no involucrar a más personas en tu círculo. Es un momento adecuado para hablar sobre un compromiso más serio con la persona con la que sales actualmente. Es posible que te diga que no, pero al menos dejará abierta la posibilidad de considerarlo en el futuro. No pienses que tus desafíos son más grandes que los de los demás. Simplemente debes enfrentar tus propios desafíos y dejar de compararte con los demás en cuanto a lo que deben hacer. Leo. Un conflicto que se desata entre quienes te rodean te dará la oportunidad de mostrar tus dotes como mediador. Date más tiempo para tu vida privada. No dejes que la apariencia frágil de algunas personas te intimide. Estarás preparado para afrontar la situación. Emocionalmente te sentirás más vulnerable y las cosas te parecerán en blanco y negro. Leo, deja que tus dudas se vayan y que las cosas avancen a su ritmo natural. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 8, 9, 36, 41, 43. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Durante el día de hoy es necesario reanudar o profundizar la relación con su padre en especial si se trata de un nativo de Aries, ya que es indispensable mantener cierta comunicación que les permita conocerse más. Es importante ver qué le sucede con aquellas personas que ejercen un cierto poder sobre usted, sea moral, afectivo o monetario. Además, verá hoy cómo su carácter cambia como por arte de magia gracias a los astros y aunque intenten alterarlo, no lo conseguirán. Estará más alegre y entusiasta que nunca. Disfrute y saque partido. Sin embargo, en el plano laboral es posible que sienta que no podrá con todo. Mantenga la calma. Todo pasa. La persona que deseas para tu vida podría estar cerca, lo que sería muy positivo para ti si comienzas desde hoy a prepararte para recibirla bien. Recuerda que hay aspectos de ti mismo que contribuyeron al fracaso de relaciones anteriores, así que es importante que corrijas esas fallas para evitar que se repita la historia. Es crucial que des espacio a tu relación de pareja, si estás comprometido. Hoy, intenten hacer actividades por separado, lo cual siempre es beneficioso y les ayudará a extrañarse mutuamente. Además, tendrán cosas nuevas que compartir cuando se vuelvan a ver. Al hacer un gran esfuerzo hoy, encontrarás la inspiración para mejorar tu desempeño en el trabajo. También podrías descubrir métodos para hacer las cosas de manera más eficiente y rápida. No descuides los problemas de tus amigos, ya que te necesitan. Virgo. Hoy estás lleno de profundas dudas y tu habitual buen humor está temido de una sensación de melancolía. No cedas a la tristeza, habla de tus preocupaciones. Te gustan los estados de ánimo reservados, envueltos en cierto encanto. Sin embargo, las conversaciones profundas te ayudarán a restablecer tu paz interior y aclarar tus ideas. No te escondas, Virgo. Debes de aprovechar al máximo las influencias positivas de quienes te rodean. Gracias a la posición de la Luna en un signo muy favorable, podrá resolver importantes conflictos laborales en el día de hoy. Su inteligencia y capacidad serán reconocidas en su trabajo. Se sentirá muy aliviado. Hoy Mercurio se ubicará en un signo afín a Virgo y le hará sentirse en óptimas condiciones tanto físicas como mentales. No desperdicie el día quedándose en su casa. Salga y disfrute del amparo astral. En el plano afectivo, sentirá deseos de romper la rutina y entregarse a la sensualidad, algo raro en los nativos de este signo. Su hogar no se desmoronará si usted decide hacer su vida y gozar del sexo sin tabúes. Una persona que pensabas que habías dejado en el pasado volverá a tu mente hoy. Es importante que tomes una decisión al respecto. Si sientes la necesidad de hablarle, este es un buen momento para hacerlo. No dejes pasar más tiempo, quizás necesite tu ayuda o ambos necesiten tener una última conversación para cerrar adecuadamente las cosas. Es momento de dejar ir, y para ello necesitas comunicarte. Si tienes una urgencia económica, un amigo podría estar dispuesto a hacerte un préstamo. De hecho, es probable que te ofrezca ayuda hoy. Asegúrate de que las condiciones queden claras entre ustedes y devuelve el dinero lo antes posible. Ha habido alguien que te ha estado observando durante un tiempo, pero has estado preocupado por otras cosas y esa persona lo ha notado. Hoy te hará una invitación que sería beneficioso aceptar. Les permitirá conocerse mejor y será algo positivo para ti. Hoy, tus números de la suerte serán 8, 13, 18, 23, 25, 40. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Libra. Este es un día productivo para ti, especialmente en términos de asuntos financieros. Hagas lo que hagas, no pasarás por alto nada. La acción pura y dura será tu lema del día, pero aún necesitarás descansar y recuperarte. Las influencias planetarias te están dando la libertad absoluta para perseguir tus principales objetivos. Algunas buenas noticias están en camino. Libra. Si estás tentado de descargar un secreto que se ha vuelto difícil de soportar, tendrás que mirar muy objetivamente a esta persona antes de confesarle todo. Atente a las consecuencias. No compite innecesariamente con sus compañeros de trabajo. En algún momento deberá asumir que el trabajo en equipo es la mejor opción para garantizar el éxito en los proyectos o tareas en los que participa. No lo olvide. Con los toques mágicos de la luna, una simple amistad puede tomar el carácter de un gran amor, siempre que usted le permita crecer. Libérese de los juicios previos, propios y ajenos, y disfrute de las cosas como se den. Fluya. No cometa el error de tropezar dos veces con la misma piedra. Un amigo o conocido le volverá a pedir dinero o un favor un tanto complejo. Atención. Estás adoptando un enfoque tranquilo hacia la vida, lo cual a veces es positivo, ya que te permite reflexionar y considerar las cosas antes de reaccionar. Además, te ayuda a no responder de manera negativa a los desafíos que presenta la vida. Hoy es un día para ahorrar y cuidar tus finanzas. Recuerda que esto implica evitar gastos innecesarios y no invertir grandes sumas de dinero en cosas que no son imprescindibles. No es momento para derrochar dinero. Tienes una meta por alcanzar, pero estás buscando en el lugar equivocado. Es importante que te enfoques y prestes atención a las señales que te da la vida. Necesitas ampliar tu círculo social y salir más, especialmente si estás soltero. Considera organizar una reunión con amigos o salir por la ciudad con las personas que aprecias. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 23, 26, 31, 36, 43. El marrón fuerte será tu color de la suerte. Escorpio. Hoy tienes una visión de la vida más sobria y realista, lo que te ayudará a aguantar las adversidades si es necesario. También puedes buscar el consejo de alguien mayor o con más experiencia que pueda ofrecerte apoyo emocional o sugerirte respuestas prácticas e inmediatas. Tienes una ligera tendencia a negarte a hacer concesiones, lo que puede dificultar la búsqueda de un término medio. Escorpio, si diriges un equipo o tienes que organizar un evento, tomarás muchas decisiones que no serán del agrado de todos. Hoy, tus números de la suerte 4, 6, 9, 15, 44, 48. El gris fuerte será tu color de la suerte. En esta jornada lo mejor será que ni se le ocurra vivir una aventura si no quiere desatar un terremoto en su hogar o con su pareja formal. Trate de sosegar su fuego interior. Venus lo vigilará a cada segundo. Los planetas frenarán en parte su ímpetu, pero la buena posición de la luna capricorniana dulcificará al máximo su temperamento plutoniano. Excelente jornada para disfrutar de la compañía de los miembros de la familia. En el plano laboral, verá cómo fracasarán todos sus planes y proyectos a causa de la fuerte disonancia astral. Para no empeorar las cosas, trate de pasar inadvertido. Recuerda que en el trabajo tienes una tarea importante que cumplir con un plazo de entrega muy cercano. Necesitas esforzarte más y dejar de lado la pereza. Te enfrentarás a una tentación muy fuerte relacionada con una persona nueva en tu vida. Si tienes pareja, asegúrate de no cometer errores y respeta a tu pareja. No mereces ser lastimado de ninguna manera. El amor está en un buen momento y pasarás un día muy agradable con tu pareja. Podrías recibir una invitación de su parte, pero si no sucede, considera tomar la iniciativa y planear una cena romántica o una salida juntos. Estás prestando poca atención a tu pasado, lo que significa que no estás aprendiendo de tus errores ni de tus experiencias pasadas. Necesitas dedicar tiempo a reflexionar sobre tu pasado. No te arrepentirás. Sagitario. Sería inútil luchar obstinadamente contra cambios que sabes que serán necesarios. Todo está bien, no te niegues un poco de aire fresco. Te hará sentir mejor por dentro y por fuera. Alguien cercano a ti te dará una buena noticia. Sagitario, un poco de paciencia y un sueño cercano a tu corazón podría hacerse realidad. Un sentimiento de nostalgia bloquea tu camino. Esto en realidad está enmascarando tu miedo a comprometerte más. Ábrete más a los demás. Confía en sus instintos. En vez de analizar tanto, déjese llevar por su percepción sagitariana. Es una de las mejores armas de los centauros. Trate de ponerla en práctica. En el día de hoy verá claramente que le costará concentrarse en algo que no le interesa en realidad, pero que sabe que es necesario concretar para obtener beneficios materiales. Haga el intento. Bien vale la pena. En el plano afectivo, lo mejor será que aproveche el momento porque conseguirá lo que desee. Bajo la protección de Venus se conducirá con un aire majestuoso y llamará la atención de todo el mundo. Hoy, tus números de la suerte serán 7, 9, 22, 32, 39, 44. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Hoy tendrás la oportunidad de expresarte en una reunión importante de trabajo y notarás que ganas más respeto a medida que comienzas a presentar tus ideas. Reconoces que tus ideas son sólidas y que pueden lograr mucho. Es crucial que tengas la valentía y la determinación necesaria para enfrentar los obstáculos que puedan surgir. Estás obsesionado barra diagonal a con alguien que no corresponde a tus sentimientos. Es momento de dirigir tu atención hacia otro lado, ya que es posible que haya alguien que esté interesado barra diagonal a en ti y que no lo notes porque estás demasiado concentrado barra diagonal a en alguien que no está interesado barra diagonal a en ti. Si estás sin pareja en este momento, es probable que no hayas encontrado a la persona adecuada porque estás buscando en el lugar equivocado y sigues un patrón de personas similares que no te conviene. Por eso, hoy es un buen día para empezar a cambiar las cosas. Capricornio. No te aísles. El ambiente será amigable, solidario y protector. Será un buen día para pasarlo bien. Con confidencias compartidas y experiencias sensuales, la comunicación será fácil y tus intercambios con los demás serán muy gratificantes. ¿Necesitas ayuda? Hoy es el día. El diálogo será fácil. Aprovecha para resolver cualquier duda incómoda entre tu pareja y tú. Capricornio, tu instinto te impulsa hacia una mayor armonía, sigue esta línea de acción. Trate de no aferrarse tercamente a sus convicciones en especial en lo que se refiere al plano laboral. A veces se gana más cediendo o, simplemente, dejando que las aguas se tranquilicen solas. Recuérdelo. En este día deberá comprender y evitar crear conflictos con algunos de sus familiares cercanos. Hay situaciones que usted no termina de comprender. Escúchelos con atención. La presencia de Júpiter y Venus en un signo que le es muy favorable le posibilitará disfrutar de un día de absoluta plenitud junto a su media naranja. Compañerismo, complicidad y sobre todo mucha piel serán los rasgos que definan este maravilloso momento. Disfrute a pleno. Hoy, tus números de la suerte serán 11, 19, 25, 31, 43, 49. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Necesitas encontrar el coraje para superar las dificultades que surgirán en tu vida. Debes enfrentar las situaciones que comenzarán a aparecer desde hoy. Estás dejando pasar una buena oportunidad para cambiar las cosas, especialmente en el amor. Tendrás que lidiar con una persona que siempre trata de desanimarte. Si puedes hacerle ver que su actitud hacia ti no es apropiada ni necesaria, habrás ganado el día. Tienes la oportunidad de conocer a alguien nuevo, pero tienes miedo al rechazo. Debes dejar de preocuparte por eso. Lo peor que puede pasar es que te digan que no. Hoy puede surgir una oportunidad de trabajo, lo cual es excelente si estás actualmente desempleado barra diagonal a deberías considerar esta opción, ya que será muy beneficiosa para ti. Acuario. Necesitas saber más antes de tomar una decisión que te afecte. Hoy te beneficiarás de influencias planetarias que mejoran tu moral y van en la dirección correcta. Tus ideas originales te permitirán ver las cosas desde un ángulo más amplio y optimista. Tus ideales son elevados, quizá demasiado para el gusto de tu pareja. De hecho, sus aspiraciones son más simples y, si no las tienes en cuenta, podrían convertirse en una auténtica pesadilla. Acuario, vuelve a la Tierra. Hoy, tus números de la suerte serán 2, 6, 26, 37, 40, 47. El azul fuerte será tu color de la suerte. En el día de hoy es muy posible que sienta exageradas ansias de independencia y todo lo que se parezca a algún compromiso o restricción hará que se enoje. No responda agresivamente. Recuerde que de la búsqueda del equilibrio depende siempre su éxito. Si está en pareja con algún nativo de Géminis, notará hoy un gran desarrollo mental o intelectual entre usted y su media naranja, pero quizá les falte poder conectarse con lo afectivo y lo emocional en las situaciones cotidianas. Durante este día el desarrollo y el avance de estas parejas serán llamativos. Trate de permitirle a su gemelo jugar un poco más. Si eres padre, es posible que tengas que abordar un problema con uno de tus hijos. En lugar de reprenderlo severamente, aprovecha la oportunidad para enseñarle lecciones de conducta que le serán útiles toda la vida. Utiliza métodos dispositivos de disciplina, como quitar privilegios de entretenimiento o dispositivos electrónicos. No te resignes a no alcanzar lo que deseas en el amor. Comienza por hacer pequeños cambios en la dinámica diaria de tu relación si tienes pareja. Además, comunica tus sueños y expectativas a tu pareja. Es importante que tomes conciencia de la importancia de la vida y de cómo podemos aprovechar las oportunidades que nos rodean. Dejar de reprimir los deseos internos y los sueños es fundamental para lograr esto. Si alguien te confía algo muy privado hoy, asegúrate de guardar bien el secreto. No querrás perder la confianza de esa persona al ser considerado alguien poco confiable. Pisis. Este es un excelente día para analizar los detalles necesarios para hacer planes de viaje. También tienes la mentalidad perfecta para estudiar y aprender algo nuevo. Tu optimismo te hará ganar la admiración de quienes te rodean y nada se interpondrá en tu camino. Pisis, hoy te guiarás por tu instinto y la suerte estará de tu lado. No dudes en ser el primero en hacer nuevos contactos e invertir más en tu vida social mientras encuentras lo que estás esperando. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 9, 15, 19, 32, 49. El naranja fuerte será tu color de la suerte. No le vendría nada mal en este día irse al campo o a orillas del mar. Aunque las condiciones del clima lo sorprendan, en el repiqueteo las olas contra la orilla usted encontrará la respuesta a muchos de sus interrogantes. En el terreno afectivo, vivirá hoy horas de éxtasis en el amor, gracias a los contactos de la luna y de Venus. Si está en pareja, será una jornada absolutamente romántica. No la desaproveche desviando su atención. Es posible que el mundo laboral hoy lo tome un poco para la broma fácil. Se le presentarán múltiples contratiempos que lo retrasarán. Ríase un poco de usted mismo. Se presentarán oportunidades de empleo, así que no las desaproveches. En el amor, un compromiso serio conlleva muchas responsabilidades. Es importante que no descuides el tiempo que pasas con tu ser querido y que no permitas que las dificultades afecten tu relación. Tienen una gran conexión, así que comienza a disfrutarla más. Estás liberando tus emociones y comenzando a brillar con luz propia. Pasaste mucho tiempo reprimiendo tus sentimientos hacia una persona en particular y tus propios deseos. Deja de hacerlo y comienza a romper las barreras que te impiden florecer. Será un día muy activo para ti, con muchas tareas tanto en el trabajo como en casa. Una persona importante necesita tu ayuda de manera urgente y esto implica un esfuerzo físico. Prepárate para trabajar duro.